aquí os presento a nuestro famosísimo nilu un actor de primera que nos va a ayudar a presentaros nuestra nueva gama es un hilo es nuestra mascota en el cómo y el por qué en nuestro en nuestro canal de vídeos y naturalis es el pienso que ha sacado cunipic para chinchillas especialmente diseñado natural y en la que podéis encontrar un montón de productos ingredientes diferentes que son muy beneficiosos para el sistema digestivo el complejo sistema digestivo que tienen estos animales entre otros hemos incorporado pues equinácea hemos puesto jade girasol hibiscus hay ortiga hay un montón de ingredientes que se mezclan también con heno de pradera multifloral y quizás más importante que lo que tiene es hablar de lo que no tiene porque no tiene ingredientes artificiales hemos eliminado todo lo que son cereales extrusionados porque hemos comprobado que pues de algún modo dificultan y empeoran la calidad digestiva para para estos animales ahí tenéis una pequeña muestra de lo que es un pienso extrusionado y el extrusionado realmente es un proceso por el cual el cereal se somete a un tratamiento térmico y explota haciendo que se quede muy ligero y perdiendo sus propiedades naturales que lo hacen difícilmente digestible estos animales prefieren comer cosas que se digieran mal porque su sistema digestivo funcionará de ese modo mejor pero lo que sí que podéis incluir es todo lo que veis aquí enoos de distintas variedades verduras ellos viven en los bueno en los saltos en las cumbres de los andes donde hace bastante frío pero no hay mucho cambio entre entre el día y la noche en temperaturas que es por eso además por lo que veis que tiene este pelaje tan denso el pelo de las chinchillas quizás sea su peculiaridad más importante y por lo que más se ha criado digamos que para tener un pelo así de bonito y así de denso los animales necesitan primero basta una alimentación muy buena y bastante proteína sabéis que también comen insectos pueden llegar a comer insectos en la naturaleza pueden llegar a comer insectos y necesitan bastante proteína que ellos sacan fundamentalmente de las leguminosas son las plantas que más proteína tienen también de las plantas que tienen uno la hoja muy muy verde muy muy madura y el pelo fundamentalmente está compuesto por proteína la chinchilla es uno de los animales por decir el animal el mamífero que tiene más densidad de pelo por centímetro cuadrado y es por esa razón por la que se ha utilizado tanto para fabricar abrigos con ellas hacerles esta barbaridad esta crueldad de arrancarles la piel para fabricar un abrigo porque realmente necesitamos casi 100 de estas chinchillas para fabricar un solo abrigo y se comercializan miles de abrigos entenderéis la cantidad de animales que se matan para comercializar su pelo pero dicho esto os voy a contar unas cosas menos tristes os habéis preguntado alguna vez qué significan estos pictos estos dibujitos que veis en todos nuestros alimentos son realmente un pequeño resumen que os decimos cuáles son las propiedades las mejores propiedades que tiene el alimento en primer lugar vais a ver que es rico en fibra como todo el natural y es su alimento natural y todos los herbívoros fundamentalmente lo que más comen es hierba de distintas plantas hierba seca hierbas de praderas multiflorales y eso es lo que más se incluye que además otra curiosidad es que de una bolsa a otra podéis ver que el color de estas hierbas es diferente es completamente normal porque estas hierbas pues van floreciendo y van cambiando un poco su forma y su color dependiendo de la estación del año en la que estemos es muy bajo en carbohidratos porque tratamos de poner los menos carbohidratos posibles que lo único que hacen es engordar a los animales y quizás sí que les gusta la comida les gusta los carbohidratos les gusta bastante pero no le van muy demasiado bien para su para su salud pero sí que es verdad que los carbohidratos que están incluidos no están tratados térmicamente son naturales en tercer lugar deciros que es rico en proteína y eso es muy importante para el pelo de las chinchillas para que tengan una buena calidad del pelo y además enlazando también con el pelo os diremos que ellas se bañan en polvo en viven en hábitats volcánicos donde el volcán suelta un montón de polvisco de arenilla y les encanta revolcarse para eso se comercializan multitud de arenas que les podéis poner en un cacharrito y vais a ver que ellas pues genéticamente instintivamente van van a ir a bañarse y a cuidar su pelo porque su pelo es también su arma de defensa le protege del calor le protege del frío pero protege también de los depredadores cuando cuando les atacan tienen tantísimo pelo que normalmente atrapan el pelo se quedan con el mechón de pelo y ellas consiguen escapar y por último lo que hemos incluido en todos los piensos naturales es que es una dieta o un choise que significa o viene a significar que hemos elegido los nutrientes que mejor se comen no sólo está balanceado sino que además de todos los ingredientes que podemos incluir hemos puesto los que más les gustan y